¿Qué dicen los mayas? Los escribas mayas dibujaban glifos para contar su historia. ¿Qué dice este glifo? Los glifos tienen sílabas y palabras completas. Las sílabas chuk y kak forman la palabra chuk, que significa capturar. Ja es un modificador que nos dice algo más de la acción. En la lengua de los antiguos mayas se lee chukkaj, que significa es capturado. ¿Quién fue capturado? ¡Los guerreros de Toniná nos atacan! ¡Venganza vienen a cobrar! Hace 24 turnos, nuestro gobernante, K'nichi Kanbanan II, derrotó a Toniná. Ahora, su hermano, nuestro soberano, K'nichi Kanbanan II, los tendrá que enfrentar. ¡Una batalla fiera nos espera! ¡Defendamos la Kamha! Derrota, hemos sido vencidos. La Kamha ha sucumbido. Prisionero es llevado nuestro señor, Nichi Kanhoi Chitán II, a Toniná. Sin gobernante nos hemos quedado, otros soberanos vendrán. Mas la Kamha jamás su poderío recuperará. Los mayas dicen chukkaj. Es capturado.